y ya estamos comenzando un programa divino como siempre agradeciendo a toda la gente que está siempre siguiéndonos recuerden que estamos los lunes martes y miércoles a las 8 de la mañana por magazine y también en nuestro canal de youtube gracias por seguirnos y todos los mensajes divinos que nos mandan estamos preparando cada vez más lindos programas así que empezamos estoy feliz de estar con graciela gómez tiene una onda gracielita sos divina la verdad me encanta venir de acá pues soy tan bien recibida y además te agradezco la onda trabaja tanto si trabajo pero me hace muy feliz me encantan los almohadones mira acercate mira dice lo importante que dice es ver aquello que resulta invisible para los demás y hay que analizar esa frase y mira que divino en los corazones sueña y vive contame cómo está hecho un poco el tema es que yo traté de hacer un efecto gastado viste los jeans gastados te acordarán los nevados como podemos lograr esto y bueno ahora les voy a mostrar de qué forma tan sencilla el lienzo puede tomar esta textura es importante tener en cuenta porque nos preguntan cuál es la tela que tenés que comprar yo compré lienzo no del más grueso digamos si no el intermedio y el proceso es lavarlo en el lavarropas y centrifugarlo para que se arrugue y ponerlo así a secar en un cuento en un lugar donde te queden las marcas y de ahí arrancar arrancar que van a ver en un ratito el paso a paso lo que queremos mostrarles primero de como siempre me encanta el tema de las palabras las letras acá están viendo que ahí estamos viendo todos los esténciles de mil artes agradeciendo a mil artes les cuento que estos esténciles los vamos a usar en en el arte en los seminarios de almohadones que voy a dar allí vas a estar todos los días en en el palacio san miguel ahí tienen todos los días que está en arte la dirección y todo en la página web para que ustedes vayan vamos a estar todas así y se anoten y vengan a trabajar bueno vamos a hacer los almohadones empezamos el paso a paso graciela gómez bueno vamos a partir de un lienzo no del más grueso sino el intermedio que lo vamos a lavar en lavarropas y los centrifugamos para que se arrugue luego lo hago llamos y lo dejamos hecho un bollito a secar cuando se secó vamos a encontrarnos con esto y para poder copiar la textura que nos quedó con las arrugas vamos a usar una esponja de esas de cocina yo tengo elegida una paleta de colores que tiene naranjas verdes turquesas y también le puse rojo empiezo a pintar y no presiono porque si yo presiono se va a enterrar la pintura en los bajos relieves y lo que yo quiero que los bajos relieves nos queden blancos o sea crudos digamos como es el lienzo entonces vamos a llenar las rayas con los colores elegidos siempre usando poca pintura y no presionando demasiado paso siguiente que ya tenemos esto seco vamos a pasar a la tela y la planchamos ponemos en el medio del almohadón a nuestro gusto una cinta para separar los colores yo le puse marrón chocolate para que le dé un poquito más de cuerpo a este diseño porque lo veía como todo muy claro entonces con el marrón chocolate hago rayas intermedias en este caso use el esténcil como enmascarador para no tener que poner cinta de papel entonces pinto donde me gustaría que tenga unas rayas en marrón levantamos la cinta y nos queda el diseño prolijo y separado con un pincel taponador usando negro vamos a estampar las telas las palabras del esténcil entonces vamos a estampar la tela en su parte central siempre sabemos que para que el esténcil no se corra la pintura debe estar totalmente sin agua y descargada en la paleta previamente es mejor cargar dos veces pasar nuevamente encima de la primer mano y no de una muy cargada porque corremos el riesgo de que la pintura salga del esténcil y el problema acá que la tela es muy porosa no es como si fuera la madera y se nos puede hacer una mancha que no la sacamos con nada entonces el esténcil se va manchando la pintura pasa por el calado hacia abajo y vamos a lograr toda la palabra que queremos estampar puede tener un efecto de gastado o puede estar totalmente pleno yo lo dejaría gastado bueno ahora ya tenemos toda la tela estampada el esténcil también está estampado yo ahora tengo que lograr separar este cuadrado o este rectángulo con las sombras para darle un poco más de importancia porque si no se nos pierde en los blancos entonces ponemos cinta de enmascarar alrededor de todo lo que sería el borde del esténcil nos había quedado previamente marcado lo presionamos bien para que no se corra la pintura y primer paso yo hice unas sombras primero con ocre para darle un poquito de calidez a todos estos colores aún más de que es la que tiene entonces nuevamente agarro la esponja la descargo y voy a empezar a sombrear alrededor de este rectángulo la sombra más grande siempre es la más clara o sea que yo primero sombrero en forma más amplia con el ocre vamos gastando a medida que nos guste a mí siempre me gusta darle un efecto abovedado a las piezas entonces siempre en las puntas es como que le doy un poco más de sombra esto prácticamente no se seca porque es tan poca la carga de pintura que lleva que nosotros podemos enseguida poder superponer las pinturas entonces ahora le voy a dar un poco más de intención a esto cargando base acrílica marrón pero ya voy a hacer acá una sombra más pequeña y dejo que se vea la primer sombra que está hecha con la base acrílica ocre para ver el resultado de esto que hicimos retiramos las cintas y nos quedó bien enmascarado el rectángulo central y resaltamos la escritura de la esténcil me encantó la clase y el corazón porque además esto para regalar es ideal y además es todo como con la arpillera, la tela arrugadita, me fascina. Es puro amor esto, Arminia. ¿Viste cuando te dicen hecho con amor? Bueno, esto está hecho con amor y sin gastar un centavo prácticamente. Está bueno, vos todo lo cosés después. Todo después, una vez que hago el estampado, de ahí arranco y hago todo lo que quiero. Podría ser mantelitos individuales, caminos de mesa, el tapizado para un puff. Genial. Increíble todo lo que puedes hacer. Y además me encantan estos colores, se usan, están de moda. Así que bueno, toda la paleta de colores que se usa, impecable. Mirá, y le puso adentro una almohada de cama. Sí, una almohada de cama. Además no pasa nada, lo podés lavar, te preguntan si se puede lavar. Lo podés poner en el lavarropas con un lavado corto y como ya lo planché, no pasa nada. No pasa nada. No, no se sabe. Ya lo saben, ese se puede lavar. Gracielita Gómez, nos vamos a ver eneñar. Sí, Arminia, un placer estar acá. Muchas gracias. Gracias a Milarte. Gracias, Milarte, que son divinos. Son Marce y Ezequiel, son divinos. Súper creativos. Todo lo que queremos nos hacen. Si le pedís un estés y te lavar. Todos, te hacen todo. Gracias, Gracielita, buena onda. ¡Súper creativos! Craft Punch New Plenty Perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas Gran variedad de tamaños y diseños Importa y distribuye New Plenty Para aprender a usar un craquelador, mirá Alba Ideas Hoy te voy a enseñar a usar el craquelador de un componente de Alba Artística Comienzo preparando un color azul oscuro con azul noche, una pizca de negro y una pizca de blanco Siempre es importante que los colores de la base y de la pintura que va sobre el craquelador sean contrastantes Preparo el color y pincelo la superficie en forma plena Pleno, pleno, pleno Dejo secar y voy a aplicar el craquelador El craquelador de un componente es un líquido viscoso con cierta densidad Y lo aplico de la siguiente manera Si quiero que el craquelado quede recto en líneas, lo aplico en forma de bandas Si quiero que quede como en el caso del modelo terminado, que es redondo Lo aplico en forma entrecruzada sin dejar huella de la pincelada Eso queda a gusto de cada uno Según la cantidad de craquelador, la capa espesa o fina será el tamaño del craquelado También depende si lo aligeramos con agua o no Por último, una vez que el craquelador se encuentra en un punto mordiente Esto es algo pegajoso, pincelo, pinto con un color contrastante Nos vemos en la próxima ¡Alba ideas! ¡Gracias! ¡Gracias! Calidad Kuwait 50 años pintando juntos Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa en www.artisticaonline.com Comprá pintura acrílica, bastidores, pinceles, láminas para decoupage y servilletas Al mejor precio del mercado Entra a www.artisticaonline.com ¡Gracias! Daniel, increíble el proyecto que hicimos con el TVC el otro día Muy lindo, mucha repercusión La gente se fascinó Porque además cuando podés hacer con pocas cosas que tenés en tu casa Y con las buenas máquinas de Dremel Esa es la idea Reciclar, buscar lo que uno tiene Sin comprar tanto, ¿no? Sin comprar Pero está buenísimo Las letras, bueno, te las había pedido hace un montón de tiempo Y me encanta, mira, Sebastián de Menech, mi hijo Bien, perfecto Se la regalamos Dale Pero, mira qué belleza Contame cómo lo hiciste Sí Este, en especial estas dos Lo que hice es Sobró un fondo de MDF Si lo das vuelta Es MDF Y arriba Unas tablitas que tenía Tiradas Entonces agarré y las empecé a pegar A agrupar Haciendo Un rectángulo Una vez que ya las pegué Directamente la marco Y automáticamente corto Y va quedando así Con esto Con esta distancia ¿No? Queda espectacular Que sea muy linda Y qué espesor necesitas Y el máximo Que puedo cortar Con la Motosoft Que son hasta 20 milímetros Hasta 20 milímetros Con la Motosoft Sí Hasta 20 milímetros Voy a poder cortar Sin ningún problema Cualquier tipo de madera Cualquier tipo de madera Que además tenemos un montón De proyectos en YouTube Pueden ver los videos De Daniel Con tantos proyectos Y qué otras Qué otras cosas podemos hacer Porque es lindo Tener un Un plano de estos Para trabajar, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno Este en especial Lo que voy a hacer ahora Es una madera maciza Directamente No abusé la técnica Esta de pegados De tablitas Y lo que hice Es imitar a esto Lo que voy a hacer Es imitar a este trabajo ¿No? Con pintura Pintura Marcando Y después Lo que voy a hacer Una vez que ya lo calé Voy a hacer linitas Como que son realmente Tablitas Que están pegadas Se usan mucho Las letras en la decoración Así que vamos al paso a paso, Daniel Vamos al paso a paso Bueno, para comenzar el proyecto Para calar Lo que vamos a utilizar Es una hoja de dremel Que es distinta Fíjense que Esta tiene un pequeño doblez Que me va a permitir Ampliar El área de corte Acá simplemente Lo que tenemos que hacer es Colocarlo en los pernos Abajo y arriba Tensamos Ahí Y ahí ya está Entonces la hoja Me va a quedar En diagonal No de frente Sino de costado Con eso lo que vamos a ganar Es mayor amplitud Y no tener un límite En la base de corte Para empezar a cortar Una vez que ya tenemos puesta La hoja Vamos a elegir El lado más corto ¿Sí? No empecemos de este extremo Porque si no Ya tenemos una limitante Que es este arco Vamos a comenzar desde ahí Presionamos la zapata Encendemos Velocidad alta Y ahí comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estábamos diciendo Qué maravilla Que en realidad Podés calar letras En un ratito En un ratito Son cinco minutos Cinco, diez minutos Más o menos Dependiendo del espesor Y la dureza de la madera Claro Y la dureza de la madera Bueno Después también calar La parte del centro Para la parte del centro Perforamos ¿Sí? Con una broca O con un taladro Y calamos Hacemos lo mismo Para que nos quede La dureza Espectacular Es Si queda alguna imperfección Si se nos fue un poquito La hoja Simplemente lo que hacemos Con el 3000 o el 4000 Tenemos este accesorio Que es ese taloc Que es un disco Que es para cortar madera Así que simplemente Lo que hacemos Es ir sacando ¿Querés prenderlo? Dale Lo prendo Así lo vemos A ver Ahí va Muy bueno Muy bueno Ahí Bueno además La verdad que es maravilloso Todos los accesorios Que tenés Porque me imagino Que la gente Tiene los mini Tornos También debe decir Bueno Tengo para lijar Con el mini torno Hacen muchas cosas Uy La verdad que Lo único que no podemos hacer Hasta ahora Es ni cortar vidrio Ni perforar vidrio Acuérdense de eso Después lo demás Grabar vidrio Sí Porque tenemos un montón De clases Recuerden en YouTube De Dremel Ahí pueden entrar Tienen todas las clases Mucha información Y todo un año Lleno de ideas Con Dremel En el Facebook Ustedes todo el tiempo Comparten y ellos Contestan Todo Sí Lo bueno del Facebook Que directamente Nosotros podemos Contestar cualquier pregunta Cualquier inquietud Dremel Argentina Dremel Argentina Pongan Dremel en el buscador Argentina Y ahí aparecen Y ahí aparecen ellos Daniel me encantaron Las letras Todos los trabajos Para regalarle A Sebastián Domenech Dale ¿Por qué no? Gracias No, gracias a ustedes Chao, hasta luego Queremos invitarlos Queremos invitarlos al profesorado De contracolado artístico En Pelufo Sí, el profesorado ya lleva Siete años La técnica tiene once años Ya lleva siete años Y realmente Lo importante del profesorado Es que es un léxico distinto Es una forma distinta De comunicarlo Porque no es Venir a hacer proyectos Sino yo les enseño A cómo uno puede generar Hacer ese proyecto Claro Cómo uno puede transmitir El conocimiento Aprender como más La esencia De lo que es la técnica Y las variantes que hay Más allá de poder hacer Un proyecto El profesorado está orientado Para que la persona Salga capacitada Si quiere hacer una mesa Un mueble O una cajonerita Lo puede hacer Todos los sábados De nueve de la mañana A dos de la tarde Que sea cursable así Durante cuatro meses Dura cien horas Y no hace falta Tener conocimientos previos De nada Ni saber dibujar Ni ser un artista Simplemente El único requisito Un poco de vista Y un poco de pulso Es todo el requisito El resto Yo me encargo De enseñarlos Y que puedan aprender todo Muy bien Para Contracolado Artístico Vengan a Pelufo Que el lugar es maravilloso Ustedes ven Los cómodos Que estamos acá Siempre grabando Para ustedes Para que lo disfruten Así que Miguel Este es un ámbito especial Súper relajante Más allá de que uno Pueda tenerlo Como una salida laboral Es venir a pasar Un buen momento Y realmente Les va a gustar Y el grupo Que se arma Está muy lindo Yo vi el año pasado Las imágenes Que estuvo espectacular Sí, aparte Vienen otros profesores De invitados Que también asisten En las clases Y eso lo hace Muy integrador Así que vale la pena Anotate en el profesorado De Contracolado Artístico De Miguel Por supuesto Acá en Pelufo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!